Y llegó, la que tenía que llegar Los que forman el pega-pega y los que te ponen amenía Los que ponen la calentura lista, pa' que se fomente la gozadera Pa' que bailen las pollitas, chamaco, prepara artillería Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas, porque te flows y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas, porque te flows y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas, porque te flows y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te lo haces con este flow Nosotros somos los que te ponen a bailar Un feeling diferente mezclando Cuba y Panamá Y si tú quieres fiesta, fiesta na' más Llegaron los pollos en la caliente tirando plena cerrar Esto es Panamá, Panamá para el mundo Si lo que traigo es candela y un tumbao que resuena Y a punta de tambores se fomenta la gozadera Prepara mami que llegaron los que suenan Con esta bomba que se mete por tu pena Y que pone a la polla a meñacadera Los pollos ready para pegadera Ploma ahora que ya viene la vaciladera Repite el coro que se pega Cuando suena mi tumbao El país se pone caliente Se pone caliente la cosa Mi timba suena y te pone loca Cuando suena mi tumbao El país se pone caliente Se forma la gozadera y la cosa Las pollas ready para el pega pega Cuando suena mi tumbao El país se pone caliente El país se pone caliente Llegaron los que tu esperabas La mecánica botando la casa por la ventana Cuando suena mi tumbao El país se pone caliente El país se pone caliente El país se pone caliente Porque suena mi tumbao Porque suena mi tumbao Que esta rumba sí que se puso buena Mano para arriba Si te gusta mi tumbao Hoy prendemos este party en bomba Hasta que amanezca Mano para arriba Si te gusta mi tumbao Se pone como loca Cuando mi flow te provoca Mano para arriba Si te gusta mi tumbao Ya tu sabes como va Esto es para la yellecita Para la raga raga Para que la goce en la disco Y también haya en su casa Dame bomba Si te gusta mi tumbao Dale, dale Sigue bailando y no pares Y si te gusta mi tumbao Dale, dale Mami Sigue bailando y no pares Y si te gusta mi tumbao Dale, dale Y como dice la team play Esa chica se arrebata Bata, bata, bata Bamba Y ella se arrebata Se vuelve loca Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Cuando escucha la mecánica Esa porota Esa chica se arrebata Bata, bata, bata Bamba Esa chica se arrebata Y lo que quiere es canciera Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Para que tripe con los metales La noche entera Metales De la informal Ja, ja, ja Ya tú sabes cómo va Come on La mecánica se viene seria De Panamá Para el mundo Ey, yo chamaco Recuerde que con esta nos fuimos Ey, guillón Big respect Vamos subiendo desde el piso 3 Esta es la nueva escuela Los pollos de la caliente Ya tú sabes cómo va Esto es Mecánica informal No, 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 no Gracias por ver el video.